¿Qué tal mis amigos? Este video es para agradecerles infinitamente por el apoyo que nos han brindado con esta canción celoso a todas las personas que ya la han escuchado. Gracias por los mensajes, gracias por los ánimos que siempre nos dan. También me siento muy bendecido del saber que con las dos canciones anteriores Si no tengo tu amor y Algarabía, estamos llegando a un público mucho más exigente que son los niños. Quiero compartir con todos ustedes este video que me enviaron sus papás. Espero que les guste y gracias por todo el apoyo. Que Dios lo bendiga. Si no estás ahí, no cae la gente. Quiero bailar, quiero beberme un agua ardiente. Bailemos hoy, pa' olvidarnos de la gente. Si no tengo tu amor y Algarabía, no tengo tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!